Bueno, esto forma parte de toda la estrategia que encaramos por indicación del Gobernador y del Ministro de Salud, de reforzar y revalorizar la estrategia de atención primaria como la única manera de solucionar los problemas de salud y enfermedad que afectan a las comunidades, no sólo de pueblos originarios, sino a los pueblos en nuestra región. Esta es una estrategia que lleva en la provincia 33 años, que ha dado excelentes resultados, bien hecha, bien realizada, que un poco había perdido el rumbo, el rumbo no puedo decir cuándo en el tiempo, pero me tengo que remontar a 15, 20 años atrás, paulatinamente se ha ido relegando la función del Estado en la desinversión, en la falta de capacitación, en el descubrimiento de sectores que eran importantes. En este caso concreto, en la actividad de nutrición y con el aporte de UNICEF, vamos a fortalecer los equipos locales, vamos a trabajar en migrar tablas respecto de conceptos de equidad en cuanto a cómo deben desarrollarse y crecer nuestros niños, no sólo en los pueblos originarios. Así que una estrategia muy loable, acá estamos con instituciones que representan al Hospital Materno e Infantil, a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Salta, a las nutricionistas, al programa de inclusión, a los referentes del IPIS, a los referentes de los pueblos indígenas de ENCOPISA, agentes sanitarios indígenas, para desarrollar la mejor manera de incluir y mejorar la estrategia nutricional de nuestros niños, sobre todo los niños vulnerables, que como ustedes saben, son las poblaciones que más han sufrido el impacto de la enfermedad y de la muerte por causas evitables. ¿Este taller en qué etapa va? En esta etapa ya estamos consolidando cuál es el plan que vamos a tener a 5 años, con la ayuda de UNICEF y de otras instituciones, que ayuden a mejorar la calidad y la inclusión de estas poblaciones. ¿El trabajo sería el trabajo de campo después de estos talleres, que una vez que se termine de concluir, cómo va a ser el trabajo? Bueno, el trabajo de campo ya se ha hecho y ya se viene haciendo con los agentes sanitarios que han ido relevando esta situación y la van controlando, pero después requiere toda una tarea y una actitud multisectorial. Usted sabe que el 20% de los problemas de salud tienen causa directamente en el sistema de salud, el otro 80% tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, sus hábitos, su vivienda, el acceso a agua potable, a saneamiento, así tiene el alimento adecuado que no pertenece al sector salud, pero influye y determina su estado de salud. Entonces, esa articulación es la que vamos a hacer con los diferentes organismos del Estado, pero también con los organismos comunitarios. Cuando me refiero al Estado, no solo me refiero al Estado provincial y nacional, sino también al municipio para trabajar en forma mancomunada y coordinada por nuestra gente. Bueno, al principio de los meses de este año hubo muchas muertes sobre desnutrición y en el que se dio una cobertura mediática importante. Hoy en día, ¿sigue existiendo la desnutrición en estas comunidades originarias y en los pueblos, en los barrios donde la situación económica es muy débil, muy precaria? Fíjese que la desnutrición no es algo que se cambia en el tiempo, ni ocurre solo por una campaña política, se magnifica en eso y se usa como bandera, pero la desnutrición, ya lo ha dicho el gobernador, es un drama latente que lo tenemos como una herida y una llaga abierta en nuestra comunidad y tiene múltiples causales, afortunadamente los indicadores nos demuestran que van disminuyendo, pero no a la velocidad que nosotros quisiéramos. Entonces, lograr este concepto de equidad, de justicia, de acceso a los sistemas de gente que está fuera del sistema, que no recibe la alimentación adecuada, es lo que se llama inclusión. Desgraciadamente, esto no se revierte de un día para el otro, pero si no empezamos con un correcto diagnóstico de la situación que se ha hecho y se ha hecho acabadamente, no vamos a encontrar la solución y a poner a trabajar a los actores en eso. Bueno, se habla mucho de que en estos barrios periféricos y también en comunidades, la gente se está muriendo de hambre, pero ¿por qué se debe? ¿Por la cuestión económica o por una falta de educación de no saber emplear los recursos que tiene? Bueno, hay múltiples causas, no podemos decir una sola. Es cierto que muchas veces la alimentación no llega adecuadamente a un hogar porque no hay acceso a los bienes, porque no hay dinero o porque el dinero que llega no se usa adecuadamente. O sea que hay varios componentes en los cuales no es solo el medio con que llega. Pero también es cierto, también es cierto de que el hábito de vida de muchas comunidades, muchas comunidades que recogían los frutos del bosque para alimentarnos y subsistir y vivir. Hoy no lo tienen porque esos bosques han sido reemplazados por grandes extensiones. Nuestra área, el departamento de San Martín es un departamento muy rico en recursos naturales, en agropecuarios, en elementos agropecuarios y uno no explica por qué esa riqueza no se redistribuye adecuadamente si cada uno aportara al sistema, los impuestos, la riqueza, digamos, para que esto sea redistribuido. De todos modos, el gobernador está decidido y así lo ha planteado en múltiples relaciones en hacer una fuerte inversión estructural y social para que Salta, en lugar de ser Salta a la linda, sea cada vez más justa, incluyendo a muchos hermanos que están fuera del sistema. Así que esa sería la tarea, ¿no?